Ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Armando Martínez, que nos tiene detalles de la toma de protesta de Leonardo Lomeli como el nuevo director de la UNAM. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto desde el Palacio de la Antiga Escuela de Medicina, donde pues asumió ya este viernes el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomeli, a la salida del rector saliente Enrique Graue. Luego de que pues fuera designado el pasado 9 de noviembre por la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios. El evento arrancó minutos después de las 9 de la mañana, esta ceremonia protocolaria, donde la presidenta justamente saliente de la Junta de Gobierno, Gina Sabludowsky, fue la encargada de tomarle protesta al doctor Leonardo Lomeli. Dentro de su discurso, resaltó que defenderá y será uno de sus compromisos mayores durante su gestión, la defensa de la autonomía, ya que dijo, pues en la Máxima Casa de Estudios convergen la mayoría de las clases políticas e ideológicas de el país. También agradeció, pues a lo largo de su camino, a los catedráticos, maestros, a su familia, e incluso, pues aparte de la Junta de Gobierno, que lo llevará a su gestión, que durará hasta el próximo 2027. Este acto duró alrededor de una hora y pues a grandes rasgos eso fue lo que dijo el doctor Lomeli, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo durante su discurso. La Junta de Gobierno me ha conferido la máxima responsabilidad a la que puede aspirar un integrante de la gran comunidad académica que integra nuestra universidad. La asumo con la emoción y el compromiso de alguien que se ha formado en sus aulas desde el bachillerato y que está convencido de que la UNAM es, ha sido y seguirá siendo el espejo del mejor México posible. Asumo la rectoría en una época de constantes cambios y de grandes retos. El día de hoy hago votos porque así sea y exhorto a la comunidad universitaria a que trabajemos todos juntos por ello. Por mi raza hablará el espíritu. Ahí tenemos el discurso del doctor Leonardo Lomeli que, como reitero, asumirá desde este 2023 y hasta 2027. Serán cuatro años de su gestión al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa es la información por el momento. Gracias Armando. Es importante este mensaje que dijo que la defensa de la autonomía será la prioridad durante el tiempo que se encuentre allí como rector de la UNAM. Gracias a nuestro compañero Armando.